Todos los humanos alguna vez hemos tenido el sueño de contar con algún tipo de superpoder. Gracias a las películas de ciencia ficción o algunos cómics de superhéroes, tenemos estas ideas en nuestra cabeza. Pero todo esto es posible gracias a la industria militar, equipos de investigación y numerosas iniciativas privadas. Aquí te mostramos 5 superpoderes que nos podrían permitir convertirnos en héroes. Traje blindado El ejército ruso mostró recientemente en su fábrica de municiones especiales de Klimmust la prueba de un traje protector que está desarrollando para sus soldados. El traje es capaz de proteger al que lo lleva de los impactos de bombas cercanas e incluso de las llamas. Lo más inquietante es que el video fue compartido en Facebook por el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogovic, lo que le da a la noticia un toque de espías al hotelón de acero muy peliculero. Sin duda, este traje nos hace recordar a la película Terminator de James Cameron, en el cual un soldado era enviado desde el futuro con una resistencia increíble a la destrucción. Cabe decir también que al parecer la munición utilizada en la prueba no era del todo letal. En esta posición recordaremos a Iron Man, más concretamente ese traje que le permitía volar. Además de estar equipado por varios gadgets, este contaba con un particular jetpack con el cual podría transportarse a donde quisiera. El hecho de volar ya no solo lo vemos en las películas y caricaturas, sino en nuestra vida real. El P-12 jetpack de la compañía neozelandesa Martin Jetpack no lo permite exactamente. Esta técnica está considerada como un avión ultraligero experimental. Pero probablemente sea lo que más se le acerque. Se trata de un cohete propulsor que permite subir hasta 900 metros y desplazarse a una velocidad máxima de 74. Funciona con gasolina premium y tiene una autonomía de unos 30 minutos. Glenn Martin, fundador de la empresa, lleva 30 años trabajando en su desarrollo y el modelo P-12 será el primero en ser comercializado. Si se cumplen los plazos a finales de este año, la empresa entregará las primeras unidades a cuerpos de defensa civil y primeros auxilios como policías y bomberos. A partir de ahí estará disponible para todo aquel dispuesto a pagar entre 110.000 y 118.000 euros. Nadie dijo que sentirse un superhéroe fuese barato. Human Beard Un ingeniero mecánico de los Países Bajos, fascinado por las nuevas tecnologías, la robótica y la aerodinámica, ha construido un aparato inspirado en el movimiento y la estructura de las verdaderas alas de un ave. Así mismo como lo hace el Hombre Halcón del universo de C-Comics. Este miembro de la Liga de la Justicia, el cual tiene la habilidad de volar a gran velocidad gracias a unas alas artificiales y también a un cinturón antigravedad compuesto por un material denominado como el noveno metal. Harno lleva más de tres años involucrado en el cuerpo y alma de este proyecto para hacer así realidad el sueño más antiguo del hombre. La envergadura de las alas es de 7 metros, lo mínimo suficiente para elevar con éxito los 90 kilos de peso. El sistema es un concepto áptico inalámbrico construido a partir de una cometa y los mástiles de carbono de una vela de windsurf. De hecho, las alas son como dos velas de windsurf en posición horizontal, que van asistidas al mecanismo de aleteo que lleva con un arnés en su espalda. Después de ver esto, la Liga de la Justicia cada día se hace más real. ¿Quién nos recuerda a Catwoman, ese personaje fiquicio de DC Comics, quien hizo su primera aparición en 1940? Pues este personaje era conocido por tener una gran habilidad de robar joyas, pero su agilidad y sobre todo precisión es quien la trae a este puesto. La ciencia crece día a día y no podíamos dejar fuera de nuestro top a la muñequera que permitirá cumplir un sueño infantil. Trazar un círculo perfecto de un solo trazo. Así como lo escuchan amigos, se trata de un contrapeso en tu muñeca que utiliza un giroscopio para detectar movimientos finos de tu mano y así intervenirlos un poco si te sales de la raya coloreal. Este dispositivo en el campo de la medicina será un magnífico implemento para las salas de cirugía, al ayudar así a los médicos a mantener un pulso firme y realizar movimientos delicados con el escapelo. Si esto se pudiese aplicar en todas las articulaciones de nuestro cuerpo, tendríamos la precisión de una verdadera Catwoman. Control mental Este poder lo podemos comparar perfectamente con la increíble Zatanna Zatara, aquel mítico personaje de DC Comics, la cual fue miembro de la Liga de la Justicia. La misma contaba con un dominio mental sobre sus enemigos, y es que la tecnología llamada ultrasonido pulsado transcranial está siendo desarrollada por la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación de Defensa de Estados Unidos, el DARPA. Esto buscará controlar la mente mediante la emisión selectiva de ondas sonoras de alta frecuencia. Estas serán dirigidas a sectores muy específicos del cerebro. Esta tecnología permitirá que los soldados puedan mitigar el sentimiento de dolor y permanecer alerta durante más tiempo, o simplemente relajarse para poder conciliar el sueño. Increíble, ¿verdad? Si te ha gustado este vídeo, no te lo quedes para ti solo. Compártelo con tus amigos y haz que más y más gente conozca las grandes posibilidades que tiene este mundo tecnológico. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3TX. ¡Suscríbete al canal!